Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Cocinan con Christy J. Hoy vamos a preparar unos cupcakes de chocolate y quiero que vean cómo quedan de esponjosos y suaves. Una opción para este mes de febrero que celebran el Día de San Valentín, una receta práctica y fácil de elaborar. Primeramente iniciamos precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit por 12 minutos. Después vamos a cernir un tercio de taza de cocoa amarga, esta es sin sabor, básicamente simple. Esta es la marca que estoy utilizando, pero tú puedes utilizar la de tu preferencia. Agregamos un cuarto de taza de maicena, fécula de maíz simple, sin sabor, y una cucharadita de royal que también se conoce como polvo de hornear. También vamos a estar utilizando una taza de harina de trigo, que podemos utilizar harina suave, que esta quiere decir que el trigo está finamente molido. O también podemos sustituirla por harina todo uso. Mezclamos y en otro bol vamos a colocar media taza de azúcar y acá mismo vamos a colocar tres huevos tamaños grande y media cucharada de vainilla. Vamos a empezar a batir a máxima velocidad hasta doblar el volumen. De esta forma. Ahora vamos a ir colocando las harinas que previamente cernimos, pero la velocidad que vamos a utilizar es la velocidad número 2, que no sea máxima velocidad para que no se nos vaya a reducir la mezcla del huevo. Básicamente que no se vaya a bajar. Y el último ingrediente que vamos a colocar es media taza de aceite vegetal. Este puede ser el de tu preferencia, la marca que tú desees. Este se lo colocamos antes de finalizar de colocar toda la harina. Y amigos, en la descripción del video les voy a estar dejando los ingredientes y sus cantidades para que los anoten en casita. Otra cosa importante que esta mezcla de cupcake no queda demasiado dulce o empalagosa. Por eso solo le coloqué media taza de azúcar porque con la decoración y el chocolate le da un complemento. Acá tenemos los moldes que vamos a estar utilizando. Estos papelitos yo los conozco como corrugado, que son de estrellas, pero tú puedes utilizar de corazones o el que tú prefieras. Vamos colocando la mezcla de chocolate, pero sin llenar completamente el molde. Acá los vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit por 35 minutos, pero recuerden que el horno tuvieron que haberlo precalentado al inicio para que esté calientito a la hora de hornearlos. Acá los vamos colocando, esperamos los 35 minutos aproximadamente y veamos cómo nos van quedando. Para verificar si ya están listos, solamente vamos a pincharlos con un palillo o puede ser con un cuchillo, siempre al centro. Y si sale limpio es porque ya están listos para el siguiente paso que es la decoración. Pero veamos cómo nos han quedado. Y amigos, para saber si te está gustando el video, te agradecería me dejaras un like y un comentario. De esta manera apoyas al canal. Ahora para decorar, vamos a estar utilizando una taza de crema para batir. Puedes utilizar también topping o heavy cream, la de tu preferencia. Vamos a colocarla acá y solamente agregamos azúcar a su gusto. Yo he colocado solamente dos cucharadas de azúcar y vamos a batir a máxima velocidad hasta que nos quede punto de turrón. También vamos a hacer unas decoraciones con forma de corazón con chocolate derretido. En la parte de arriba te voy a dejar el link de unas fresas con chocolate. Y acá vamos a empezar a decorar los cupcakes. Recuerden que también esto puede ser de tu preferencia. Y también amigos, la parte de la decoración es a su imaginación. Y qué mejor que acompañarse en familia preparándolos. Solamente nos ayudamos de una duya número 856. Acá en la bolsa plástica colocamos el turrón y vamos tomando el cupcake y girándolo para que la duya haga su trabajo. De esta forma es como nos queda. Y solamente lo decoramos acá con la palabra low que elaboré con chocolate derretido. Y esta decoración que es en papel que la compré en una tienda llamada Michaels. Y así es como nos va quedando. Punto importante amigos es que se decoran cuando ya están fríos los cupcakes. Y acá les voy a dejar otra opción si deseen colocar relleno dentro de este. Solamente vamos abriendo con la ayuda de una cuchara al centro. Y acá colocamos el relleno de su preferencia. Pero que sea sólido porque si colocamos un relleno líquido el pan lo va a absorber. Este es caramelo o dulce de leche. El que estoy colocando y lo cubrimos nuevamente con el pan. Acá lo voy a cortar por la mitad para que ustedes vean cómo queda. Miren qué rico. Miren qué delicioso se ve. Por eso les comentaba que el pan no lo deje demasiado dulce. Porque el relleno a colocar es el complemento de dulzura. Y acá los estoy terminando de decorar con corazones. Y amigos este ha sido el video de este día. Espero hayan disfrutado de esta receta. Gracias por todo el apoyo que han brindado y están brindando al canal. Muchísimas bendiciones de todo corazón. Y les deseo que pasen un feliz día. Cuídense mucho. Y nos vemos. Primero Dios. Hasta el próximo video. Adiós.